Cámara grabando, cámara grabando, cámara grabando, cámara grabando, sonrían señores. Acción. Bien, amigas y amigos guaracheros del mundo, por acá Roberto de nuevo y quiero cantarles un tema de Omar Rojas. Dame tono ahí, Levi Parra, por favor. Romántico para todos los enamorados. Dice, no sé qué haría si tú de mí te marcharas. No sé qué haría, pero mi vida se acaba. Daría todo por ti si me dijeras, llévame lejos de aquí y así volar sin nadie más. Para tenerte y amarte y cuidarte y el cielo compartir. Y nunca más dejarnos solos y amarnos para siempre. No sé qué haría si tú de mí te marcharas. Y no sé qué haría, pero mi vida se acaba. Daría todo por ti si me dijeras, llévame lejos de aquí y así volar sin nadie más. Para tenerte y amarte y cuidarte y el cielo compartir. Y nunca más dejarnos solos y amarnos para siempre. No sé qué haría si tú de mí te marcharas. No sé qué haría, pero mi vida se acaba. Daría todo por ti si me dijeras, llévame lejos de aquí. Y así volar sin nadie más. Para tenerte y amarte y cuidarte y el cielo compartir. Y nunca más dejarnos solos y amarnos para siempre. El amor, el amor, el amor, el amor. Y viva el amor, daría todo por ti si me dijeras, llévame lejos de aquí. Y así volar sin nadie más. Y así volar sin nadie más. Para tenerte y amarte y cuidarte y el cielo compartir. Y nunca más dejarnos solos y amarnos para siempre. ¡Gosa, goza! ¡Apreta! Y de que volvemos a huarachar ¡Volvemos! ¡Claro que volvemos! Bailando a los surianos, así ven ¡De mi barra! Para tenerte y amarte y cuidarte Y el cielo compartir Y nunca más dejarnos solos Y amarnos para siempre El amor Amigas y amigos, este tema también es de Omar Rojas Para todos los huaracheros del mundo Esta que dice así Para la costa unitar del lago con todo mi corazón Dice, ve ¿Cómo dice? ¡Que fue, que fue! Ay, ya voy a estar a tu lado Por el resto de mi vida Porque muy bien me has tratado, Sofía Contigo nunca hubo caídas Mis últimos besos serán Para tu boquita linda Mis palabras estarán Halagándote mi vida Es que yo te quiero Es que yo te adoro Como dejarte alma mía Es que yo te quiero Es que yo te adoro Es que yo te adoro Sin tus besos moriría ¡Opa! ¡Apreta! 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 ¡Volvemos! ¡Claro! Yo voy a estar a tu lado A tu lado Hasta que llegue la muerte De ti yo estaré pendiente Porque tu amor me ha marcado Mis últimos besos serán Para tu boquita linda Mis palabras estarán Halagándote mi vida Yo te quiero Es que yo te adoro Como dejarte alma mía Yo te quiero Es que yo te adoro Porque tu amor me ha marcado ¡Ay! ¿Cómo? ¡Claro! Yo te quiero Es que yo te adoro Aunque me iré de tu vida Porque yo te quiero Es que yo te adoro Dame tu vida ¡Toma la mía! ¡Opa! Y pa'l Perú y Colombia me voy ¡Ah! 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 De Bachaker Reni Luzardo El Profe ¡Aprieta! ¡Oye Levi! ¡Dale galleguito así! ¡Uh! 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 ¡Aprieta! ¡Uh! Unillas y Dojera, Cabima, por todo eso, Seguarache así, ven, dale. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Ahora sí. ¡Dame ese coro, mala! ¿Cómo es que dice? Yo te quiero, que estoy y te adorando. Caneireme en tu vida. Yo te quiero, que estoy y te adorando. Porque tu amor me ha marcado. ¡Claro! Seguimos huarachando Este clásico de la música tropical bailable le hacemos un homenaje a nuestro gran querido Chalo Navarro uno de los intérpretes más bellos y hermosos que ha tenido nuestra música tropical bailable cuando quiera Para todos los huaracheros del mundo Baila conmigo Don Chalo Navarro Sabes, te siento en mi vida como una obsesión Sabes que roja la herida de mi corazón Sabes, mis horas a solas me acuerdo de ti Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando Llorando y llorando por un gran amor Sabes la dicha perdida que hay entre los dos Sabes los besos que un día dijeron adiós Hoy te reclaman inútil promesas de amor Sabes, son huellas que nunca borró el corazón Sabes, 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 sabes Sabes, te siento en mi vida como una obsesión, sabes, sabes que roja la herida de mi corazón Sabes, mis horas a solas me acuerdo de ti Y una agonía de aurora me encuentra llorando, 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 llorando Por un gran amor Sabes la dicha perdida que hay entre los dos Sabes los besos que un día dijeron adiós Hoy te reclaman y no te promesas de amor Sabes tus huellas que nunca borró el corazón Sabes, 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 sabes Que mi mundo atormentado será mi mundo, mi mundo entero Sabes, 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 sabes Que yo te quiero y te quiero y te voy cantando mi amor sincero Claro que sí Mi amor Yo me voy, pero vuelvo Canta conmigo Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios 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 que algún día tenga que volver Ay, si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios 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 Nunca volvió Ruega a Dios Porque así lo hizo Dios Porque así soy Ruega a Dios Baila conmigo Claro que sí, y de que volvemos a guarachar, volvemos Yo sé que vivo apasionado por tu amor, yo sé que vivo apasionado por tu amor Aunque yo sé, que tu amor no vale nada ¿Por qué será que cuando uno quiere, por qué será que cuando uno quiere lo engaña? Ojele malas La última vez que me enamore, la última vez que me enamore Yo comprendí lo falso que es el amor Tú me engañaste con otro, tú me engañaste con otro, que no era mejor que yo Y yo te di, todita mi juventud, mi amor que era verdadero, mi vida y mi salud Y despreciarte, este amor que fue sincero, pa' buscar en otro amor, el desprecio y el dinero Yo sé que vivo apasionado por tu amor, yo sé que vivo apasionado por tu amor Aunque yo sé, aunque yo sé, que tu amor no vale nada ¿Por qué será que cuando uno quiere, por qué será que cuando uno quiere lo engaña? Ojele malas La última vez que me enamore, la última vez que me enamore Yo comprendí lo falso que es el amor Tú me engañaste con otro, tú me engañaste con otro, que no era mejor que yo Y yo te di, todita mi juventud, mi amor que era verdadero, mi vida y mi salud Y despreciarte, este amor que fue sincero, pa' buscar en otro amor, el desprecio y el dinero Y yo te di, todita mi juventud, mi amor que era verdadero, mi vida y mi salud Y despreciarte, este amor que fue sincero, pa' buscar en otro amor, el desprecio y el dinero Y desprecio y el dinero He pedido en todos los shows y hoy lo cantamos aquí Para todos los guaracheros del mundo, dice La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime, demasiado Que hice yo para ganar el milagro Como puede caberme tanto amor, si apenitas la pruebo y sabe a cielo Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso y un cuerpo entero Claro que si mi amor Si tengo que contar mi amor, pensarás quizá que no Yo amo una loca incurable que usa mi ropa, no me ve defectos Si tengo que contarles más, la conocí en la oficina Yo era el más nuevo de todos, siempre me dejaba una nota sin firma La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado Que hice yo para ganar el milagro Como puede caberme tanto amor, si apenitas la pruebo y sabe a cielo Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso y un cuerpo entero Mi amor, para ti mi vida Y de que volvemos a guarachar, volvemos Recuerdo aquella vez, que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré De sus lindos ojos y sus labios rojos, que no olvidaré Hoy es la canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Y aunque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a mí Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez, que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré De sus lindos ojos y sus labios rojos, que no olvidaré Hoy es la canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Y aunque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Anda para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Ay, para todos los guaracheros del mundo Aquí estamos bailando a los suyanos internacional De mi barra, aprieta, dame ese solo ahí bonito y romántico Aprieta, aprieta Ay, para todos los guaracheros del mundo Ay, para todos los guaracheros del mundo ¡Vácila conmigo! Le, 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 le Y de que volvemos a guarachar ¡Volvemos! ¡Claro! Los lazos que nos unen tiernamente Un camino que juntos hemos de andar Dos puertas siempre abiertas a quererte Mis brazos y el corazón para más Mis brazos siempre abiertos porque esperan Mi pecho no se cansa de esperar Y el corazón me dice Que te anhela Que sin ti se desespera Que no le haga más esperar Y el corazón me dice Que te anhela Que sin ti se desespera Que no le haga más esperar Mi vida Aprieta Dos lazos que una noche nos unieron Error a mi querida negación Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón ¡Ay! ¡Ay! Aprieta 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 ¡Ay! 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 Para todos los Estados Unidos Y Latinoamérica Y de que volvemos a huarachar ¡Volvemos! ¡Claro que volvemos! Pero bailando A los Zulianos Con Roberto Papi Los lazos que una noche nos unieron Error a mi querida negación Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Mi vida Seguimos huarachando En el álbum Oye lo que vi en el tributo a los blancos de Venezuela Mix Blanco número 12 Y para todos los huaracheros Esto que dice así Con dos Un, dos Y para todos los blancos de Venezuela Mix Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos A veces me pregunto qué me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos Siento que estoy de ti enamorado Y a ti, solo a ti, quiero a mi lado Son tus besos y caricias Los dos más grandes regalos De tu amor, bellas, delicias Que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Te quiero, mi amor, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Ay mamá Sofía, mi amor Te quiero Otra vez Me enamoré Ya lo que sí Baila conmigo Otra vez Otra vez Me enamoré Y en un vaso de licor Ahogo mis penas Esta vez De una mujer Que al pensarla sufro tanto y me condena Esta vez Esta vez Estoy aquí Queriendo la borrar del pensamiento Sin poder aguantar mi sufrimiento Y hoy me encuentro llorando por su amor Otra vez Me enamoré Y en un vaso de licor Ahogo mis penas Esta vez De una mujer Que al pensarla sufro tanto y me condena Esta vez Estoy aquí Queriendo la borrar del pensamiento Ay sin poder aguantar mi sufrimiento Y hoy me encuentro llorando por su amor Ay Merecumpea Otra vez Me enamoré Me enamoré Amor a primera vista Y no más que la vi una sola vez Otra vez Me enamoré Me enamoré Otra vez Me enamoré Me enamoré Y me enredé Con esa mujer Otra vez Me enamoré Toledo Me enamoré Me enamorado de ella Loco Permido por ella Por ella Por ella Otra vez Me enamoré Me enamoré Entiéndeme Que un corazón enamorado Se entrega una vez Ay Otra vez Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y me enredé Con esa mujer Otra vez Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Yo no lo pude entender No sé Otra vez Me enamoré Me enamoré Enamorado de ella, loco perdido por ella, por ella, por ella Cuántas veces me enamoré, me enamoré Tuve un fracaso en la primera y esta es la segunda vez Baila conmigo Con la palma, yo quiero bailar ¿Cómo es que dices? ¿Cómo? Yo quiero bailar Aprieta Suavecito mami, suavecito Yo quiero bailar contigo, ay Lola Yo quiero bailar contigo Bendícelo a tu mamá Que cuando yo te enamore, cuidado, no digas na' Que yo no tengo la culpa, ay Lola Que yo no tengo la culpa Estármelo por ti, entonces bailemos aquí Aprietaíto 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 Apriétalo Aprietaíto En un rinconcito Aprietaíto Así suavecito Así suavecito Aprietaíto Dámelo, 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 dámelo Aprietaíto Aprieta Aprietaíto 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 Así suavecito Aprietaíto 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 Vente a porroñahíto Aprietaíto Vente a porroñahíto Aprietaíto Dame, vamos otra vez Toma que dice Con la palma a to'l mundo Vente a porroñahíto 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 Más rápido, más rápido, aprieta, más rápido, que no se caiga en la... ¡Apretaíto! Y de que volvemos a guarachar, volvemos. Yo te digo que volvemos. Pa' que bailéis. Amigas y amigos, esta fue la primera guaracha grabada por el maestro Argeny Carrullo. Y hoy la volvemos a interpretar con esta banda en vivo. Y dice así, borrachera, para todos ustedes, al estilo de los casinos. Y de que volvemos a guarachar, volvemos. Borrachera, 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 tú eres la causa de mi pelea. Borrachera, 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 tú eres muy fea. Mi vidita chiquitica tan bonita, si tú supieras lo que he pasado. La sonrisa de tu boca pintadita, mi vidita te hubiera dado. Para aliviar mis penas. Con esta borrachera. No, 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 no. Con esta borrachera, mamá, yo te quiero, tú me quieres, no queremos. Y entre los dos no ha pasado nada. Borrachera, esas cosas perniciosas. Borrachera, siempre me acabas. Borrachera, 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 tú eres la causa de mi pelea. Borrachera, 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 tú eres muy fea. Para aliviar mis penas. Con esta borrachera. No, 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 no. Con esta borrachera, mamá. Borrachera, mamá. Dame un zunchi. Buah! Carro a mi nota. De los puertos Tantagracia. Tardito, hermano mío Aprieta, aprieta Y de que volvemos a guarachar Volvemos Claro que volvemos Nos vemos en Utah Para aliviar mis penas Con esta borrachera No, 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 no Con esta borrachera, papá Amigas y amigos Seguimos bailando a los Zulianos Y de que volvemos a guarachar Volvemos 1, 2, 1, 2, 3 Oye Seguimos guarachando Y pa' Chile no va ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué no me has escrito? ¿Qué es lo que te ha pasado? Dime, lo mi amorcito Si no puedes llamarme ¿Por qué no puedes llamarme? ¿Por qué no escribes una cartita? Con cuatro letras y por favor Es un recuerdo de aquel amor Si no puedes llamarme ¿Por qué no escribes una cartita? Con cuatro letras y por favor Es un recuerdo de aquel amor No me llama No me escribe Ni me nombra Poco a poco Ya se olvidaron de mí En cambio yo Si la llamo Si la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón En cambio yo Si la llamo Si la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué no me has escrito? ¿Qué es lo que te ha pasado? Dime, lo mi amorcito Si no puedes llamarme ¿Por qué no escribes una cartita? Con cuatro letras y por favor Es un recuerdo de aquel amor Si no puedes llamarme ¿Por qué no escribes una cartita? Con cuatro letras y por favor Es un recuerdo de aquel amor No me llama No me escribe Ni me nombra Poco a poco Ya se olvidaron de mí En cambio yo Si la llamo Si la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón En cambio yo Si la llamo Si la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón No me llamo No me llamo Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón En cambio yo Si la llamo Si la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón Y de aquí pasa Vamos huarachando Y de aquí pasa Juan La recuerdo Y de aquí pasa De aquí pasa Rosalosa Ay, 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 negrita No me llama, no me escribe, ni me nombra Poco a poco ya se olvidaron de mí En cambio yo, si la llamo, si la escribo La recuerdo y la quiero con todo mi corazón En cambio yo, si la llamo, si la escribo La recuerdo y la quiero con todo mi corazón ¡Claro! ¡Esto es pa' puro guarachero! ¡De corazón! ¡Claro que sí! Un clásico de la guaracha De todo el occidente venezolano Gracias al microcombo de Abajuro Este éxito que dice así Y de que volvemos a guarachar ¡Volvemos! ¡Claro que sí! Coño, bicicleta por allá Si algún día regresas no vayas a preguntar por mí Porque ya en lo nuestro no puede haber reconciliación Si tú rechazaste aquel corazón que te ofrecí Y no destrozaste como quieres que te brinde amor Si tú rechazaste aquel corazón que te ofrecí Y no destrozaste como quieres que te brinde amor ¡Ay! Seguimos huerachando ¡Hey! Ahora voy a tocar yo para que se pague Yo sé que algún día ese orgullo se te va a quitar Y humildemente vas a buscar repugio en mis brazos Yo sé que algún día ese orgullo se te va a quitar Y humildemente vas a buscar repugio en mis brazos Entonces verás cuando de ti me voy a vengar Porque cuando vuelvas aunque me ruegues no te haré caso ¡Vaya! Vivirás llorando Morenita Ingrata Vivirás llorando Morenita Ingrata No quiero sufrir más tristeza por culpa de ti No quiero sufrir más tristeza por culpa de ti Vivirás llorando Morenita Ingrata Vivirás llorando Morenita Ingrata Mejor no me sigas buscando Ya no me haces falta Mejor no me sigas buscando Ya no me haces falta Mejor no me sigas buscando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si algún día regresas, no vuelvas a mí. No quiero sufrir más tristeza por culpa de ti. No quiero sufrir más tristeza por culpa de ti. Vaya, y de que volvemos a abarachar, volvemos con Roberto. Repica, Robert, repica. Y de que volvemos a abarachar, volvemos. Un, dos, tres, cuatro. Cherea, mapi, cherea. ¡Ay! En un baile entusiasmada, cuando baila con su novio, ella aprieta la cintura, cherea, mapi. Ella le pregunta al novio, ¿qué cherea que tú bailas? ¿Cómo mueve la cintura, cherea, mapi? Con su novio en una esquina, cherea, mapi. ¡Qué sabrosa es el cherea, 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 mapi. ¡Qué sabrosa es el cherea, cherea, mapi! Ay, baila conmigo, claro que sí. Oye, chico Carvajal, ¿tú quieres bailar gozando? Cherea, mapi. Para que mueva la cintura, para que baile con su tura, tú ves. Cherea, 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 mapi. Cherea, mapi. ¡Ay, ay, ay, negrita! Tú quieres bailar gozando. Cherea, mapi. Para que mueva la cintura, para que baile con su tura, tú ves. Cherea, mapi. Quiere, quere, 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 quere. Baila la rumba buena de mi vida. Tú quieres bailar gozando. Cherea, mapi. ¡Ay, ay, ay, negrita! ¡Leviparra! ¡Leviparra! Es que estamos bailando los Zulianos, le vi. Compadre mío, pa' que sepáis. ¡Ay, ay, ay, negrita! Tú quieres bailar gozando. Cherea, mapi. Para que mueva la cintura, para que baile con su tura, tú ves. Cherea, mapi. Chere, quere, 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 quere. Tú quieres bailar la rumba buena de mi vida. Tú quieres bailar gozando. Cherea, mapi. ¿Qué? De Cabimas, Venezuela. Gustavo Bracho en el bongó. Aprieta, papi. Aprieta. Oye, Gustavo. Coma y deje también. Para todos los guaracheros, claro que sí. Esto dice, camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara, de las favoritas de este servidor y del público guarachero. Dice así. Un, dos, uno, dos, tres, ah. Ay, 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 negrita. Oye, socio. Este es socio mío de los puertos de Altagracia. Claro. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara. Y nos vamos para la villa. Por debajo del agua, por debajo del agua clara. Camarón se duerme. Oye. Debajo del agua. Sí, sí. Debajo del agua. Oye. Y salen a la playa. Sí, sí. Ay, se muere. Oye. Ay, se muere. ¿Cómo? ¿Y de qué volvemos? ¿A guarachar? Volvemos. Claro. ¿Cómo dicen? Ay, el camarón. Le, 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 le. Ay, ya se muere. ¡Apriega! Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara. Por debajo del agua, por debajo del agua clara. Camarón se duerme. Oye. Debajo del agua. Sí, sí. Debajo del agua. Oye. Y salen a la playa. Sí, sí. Ay, se muere. Oye. Ay, se muere. ¿Qué, qué? Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara. ¿Cómo que no? Por debajo del agua, por debajo del agua clara. Ay, 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 negrita. Aprieta. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara. Por debajo del agua, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Bueno, y este camarón se va por toda Venezuela, bailando a los surianos, internacional, que más, por todo el mundo. ¡Pum! 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 Claro que sí. Repite conmigo. Y de que volvemos a Guarachar. ¡Volvemos! ¡Claro que volvemos! Amarón de mi vida, los chirripiticos, los ampullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara Y el que se durmió, se durmió Para los dobladores Dame un tono romántico, Levi Que esta canción le gusta a todos los venezolanos del mundo Esto es un clásico de 1900 No sé, pero a la gente le gusta mucho Yo creo que con esta canción se enamoraron mis padres Y bailaron muchísimo en las minitecas Dice Solo quisiera ser yo solo Quien te bese y te acaricie Pasa el tiempo y siento una fuerza Que nutre más mi amor Y aumenta la intensidad de mi corazón Para todos los merengueros, esto que dice así Oye, tú sabes quién llegó Roberto, baila conmigo Desde que te vi Mi corazón empezó a latir Yo le sonreí Pensando en ser el dueño de tu amor Llego la ilusión Y cada día pienso más en ti No quisiera vivir Pensando en no ser dueño de tu amor Solo quisiera ser yo solo Quien te bese y te acaricie Pasa el tiempo y siento una fuerza Que nutre más mi amor Y aumenta la intensidad de mi corazón Dame mambo Ay Tú sabes quién llegó Roberto Roberto Baila conmigo Vamos con ese coro Así de Solo Quien te bese y te acaricie Pasa el tiempo y siento una fuerza Que nutre más mi amor Y aumenta la intensidad de mi corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Dame mambo, Trivi! ¡Dame mambo! ¡Claro que sí! Oye, mami, bachateame, mi amor, así de aquí Solo, quisiera ser yo solo Quien te besé y te acaricíe Pasa el tiempo y siento una fuerza contigo Que nutre más mi amor y aumenta la intensidad de mi corazón Bachateame Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Ey! Oye, pero que mambo tan rico ¡Aprieta! ¡Baila conmigo! ¡Tú sabes quién llegó! ¡Roberto! ¡Aprieta! ¡Dame mambo! ¡Dame mambo! Y de que volvemos A huarachar volvemos ¡Claro que volvemos! ¡Ju! Muchísimas gracias ¡Claro que volvemos! ¡Claro que volvemos! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Azá!